En este momento a conversar con Luis Severino de Lomé de Nueva York, a quien vamos a invitar a un saludo muy especial a toda la afición que siga en este conjunto. Sí, sabe, agradecido de estar aquí, agradecido de la oportunidad que me da el equipo de Lomé y agradecido con la fanática que nos ha apoyado todo el año. Luis, ¿hasta qué punto te sientes tú satisfecho aquí con el equipo de Lomé de Nueva York? No, me siento bien, agradecido anteriormente con la oportunidad, el equipo presentamos un poquito de señales de vida ayer, volviendo en el noveno, y pienso que si jugamos cada juego así, con esa hambre, con esa hambre de ganar cada juego, creo que vamos a estar bien. ¿Ha sido un trato único aquí? Sí, la persona ha estado muy bien aquí, gracias a Dios fui muy temprano en la temporada y pude estar en entrenamiento con todos mis compañeros, conocerlo a todos y, sabe, nos llevamos muy bien. ¿Te sorprendiste cómo te han tratado desde que llegaste al campo de entrenamiento? Sí, sí, el trato ha sido increíble, sabe, los entrenadores, las personas de la oficina, la gente de los videos, han sido muy buenos conmigo. Desde que te uniste a este conjunto, dijiste que tu meta era lanzar 200 entradas, eso significa que lanzar 200 entradas es un pinche totalmente saludable y que tiene opción de todos los equipos. Tirar 200 entradas, llegaste aquí por un año, pero si lanzas 200 entradas, ¿el primer equipo que va a tener la opción para firmar el equipo de los Mets? Tú sabes, esas son conversaciones que ahora mismo no se van a dar, son conversaciones que se van a tener con la gente mío, no conmigo. Mi enfoque a mí me tira entrada y el enfoque de la gente mío y de los Mets será hablar de eso es más para adelante. Pero llegar a 200 entradas en la temporada, ¿buscará un contrato de un año o más? No, no, claro que no, mi meta es para este año, si termino saludable y todo va bien, que con el equipo que yo firme ya ese equipo será mi último equipo. Un contrato multianual de los años que se necesiten, los años que el equipo crea que va a ser efectivo. Pero este año yo lo firmé como para probar el pinche que yo soy y que yo puedo volver. Pero, ¿de tres años para allá? Sí, claro que sí, no importa, tres, cuatro, cinco, esa sería mi meta. Pues muchas gracias Luis, suerte. Gracias.